Anuncia el coordinador del Gabinete de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúben, que será citado el alcalde de Mazamitla, Jorge Enrique Magaña, para que explique los hechos donde uno de sus funcionarios estuvo en el enfrentamiento registrado la noche del jueves en la cabecera municipal de este pueblo mágico. También mencionó sobre la llegada tardía de la policía municipal, a pesar de que los hechos ocurrieron a tan solo dos cuadras de la base de la corporación. Más que intervenir, vamos a citar al alcalde a que comparezca en el seno del Consejo Estatal de Seguridad el día martes. El día de hoy se tuvo comunicación con él para que hiciera lo propio en la mesa de planeación operativa que tenemos con autoridades federales y estatales. Se le va a citar a que nos platique cuál es la situación que está sucediendo en su municipio. De viva voz tenemos un contacto permanente con ellos, tenemos un despliegue permanente con ellos. El día de ayer el primer respondiente a ese ejército, policía estatal, pero no llega a la policía municipal. Y vaya, pues destacar que fue en plena plaza principal. El funcionario estatal dijo que los dos hombres fueron identificados como un empleado del mejoramiento urbano del ayuntamiento de Mazamitla, mientras que la otra persona también le fueron localizadas dosis de droga, por lo que la investigación que realiza la fiscalía es en torno al narcomenudeo. Son dos por agresión directa, uno de ellos funcionario del ayuntamiento de Mazamitla, el otro de ellos tenía distintas dosis de droga en su persona, lo que nos deja claro que esta persona se dedicaba al narcomenudeo. Sánchez Beruguen mencionó que los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad para su mejor atención. La menor de edad se mantiene estable, si no me equivoco fue de las personas que se trasladaron. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Henry Salaña.